Nosotros sabemos que las prácticas especulativas se desarrollan a lo largo de todas las cadenas y todos deben ser los gestos de sanción, sea quien sea, como lo acaba de decir el presidente en el audio que estábamos viendo, es decir, pero había una tendencia a criminalizar aquellos, digamos, medios de sustento de grupos de personas en comunidades, etcétera, pero cuando tú llegas a ese establecimiento que te dice, bueno, pero yo compré este producto a la empresa tal, al distribuidor tal, y yo pierdo. Te voy a poner un ejemplo sencillito. En este momento nosotros tenemos una intervención en la redistribución macro. Macro le vende fundamentalmente a mayoristas, pequeños distribuidores y aprovecho además para anunciarlo, porque son de las cosas que a lo mejor nosotros autocríticamente no hemos sido eficientes en demostrar y mostrar comunicacionalmente. Bueno, eso es un reclamo general de la sociedad y nos ha llamado la atención, nos llama la atención el presidente Chávez y nos llama la atención permanentemente el presidente Nicolás Maduro. De eso somos responsables nosotros y lo asumimos plenamente la responsabilidad de eso. Pero entonces tenemos establecimientos que son mayoristas y así lo voy a exponer a la opinión pública, el hecho de que esa empresa le condiciona la venta. Macro. A los macros. Macro. En el caso de la tienda que tiene en Carabó, muy cerca, por cierto, el mercado mayorista de Tocuyito, le venden a los pequeños comerciantes para poder acceder a la compra de bultos de harina de maíz precocida, aceite de arroz, tienes que pagar 5 millones de bolívares. Además de pagar 2 millones de bolívares para poder tener acceso al derecho a comprar. Es decir, primero tienes que tener un consumo mínimo, eso está prohibido por la ley, ese condicionamiento de venta. Hay varias tiendas, por lo menos 8 tiendas que hemos detectado. ¿Son vacunas? Es condicionamiento. Es decir, si te quieres llevar la harina, tienes que tener por lo menos una compra mínima de 5 millones de bolívares, si no, quedas por fuera. Tiendas que regularmente los usuarios llaman para decirnos, mire, llegó un camión de pasta, llegó un camión de arroz, llegó un camión de tal o cual producto, pero no salió a la venta, al otro día dicen que no hay. Ocurre en esta empresa, no digo que sea la única, esperemos que no sea una política en la empresa, yo creo que es boico, eso es una opinión personal. Nosotros estamos solicitando al Ministerio Público una investigación de esta empresa, porque llegan la mayoría de los productos. Hay una tienda, creo que es en Yaracuy, que llegaron 600 productos, 600 productos de los cuales 460, 600 pacas de harina de maíz precocida, perdón, 460 se la repartieron entre los trabajadores. O sea, son prácticas promovidas, no digo que haya responsabilidad de los trabajadores directamente, pero son prácticas promovidas de los gerentes y no pensar en mecanismos para resolver el problema también de los trabajadores que también tienen necesidad. O sea, nosotros no estamos enfrentando una mera guerra de formación de precios, sino que estamos enfrentando un montón de mecanismos que a la fin de cuentas se traducen. Una persona que va a comprar unos productos, que se le condiciona la venta, ¿qué es lo que él va a hacer? Él cuando llega a su bodega, en su comunidad, va a hacer exactamente lo mismo. Es decir, él va a vender la harina de maíz precocida, pero además va a tener que vender productos. Y son los típicos convictos que hemos visto en nuestros abastos. Correcto, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque entonces el sujeto, y muchas veces no se atreven a denunciar, porque entonces pierden por chantaje de las empresas en negocios. Es decir, estamos enfrentando, es una guerra. Nosotros no estamos... Tú dirás, bueno, pero ¿cuáles son los instrumentos? No podemos pasar por alto. Además de los instrumentos, como lo puede ser la zona, en este caso, que tiene una responsabilidad directa con relación al tema del cumplimiento de los precios regulados o de contribuir a la estabilidad de los precios, nosotros estamos actuando en el marco del comando de la gran misión abastecimiento soberano. Sobre eso le quiero preguntar. Fíjense.